¿Qué haces de saco a la limpiada? Así es que era de este de quien estabas enamorado, maldita limpiada. De mi... Me sorprendí que no se te ocurriera poner los ojos en él. ¡Y nos pusiste! ¡Es cualquiera mamosa! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! Te voy a dar una paliza. ¡Que no vas a olvidar en tu vida, inválida del demonio! ¡Déjame su vida! ¡No se le ocurran de que no! ¡Qué le haces con el que venís! ¡Quítate, vieja porra! ¡No, por favor! ¡Que la voy a matar! ¡No, por favor! ¡No, por Dios mío! ¡Váyate! ¡Tú besándote con mi hombre! ¡No! ¡Por favor! ¡Ya me... ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡Yo no quiero ir! ¡No 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 quiero ir! Gracias por ver el video.